Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discoteca, carros y diamantes Entonces puede que para ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire te pongo a manico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Wepa! ¡El disco Chris Lee! ¡Opa de Yoni! ¡Yoni! Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi falcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Dios sí te quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo a manito Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Escucha la canción del flow Dalamés Rodríguez, agárra maestro El mismo crimpí Todo el grito en piero, esto es lo que la gente quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Gembe!